Este ciervo ya está muerto, solo que todavía no lo sabe. Esta información te va a shockear. Los ciervos saben nadar, y no solo eso, sino que nadan extremadamente bien. Este video fue grabado en el estrecho de un océano. A gran distancia vemos los cuernos de un ciervo. Muchos comentarios en el video temen por la vida del ciervo, alegando que está solo en medio del agua y que los ciervos no saben nadar. Pero lo loco es que estos animalitos son nadadores excepcionales. De hecho, son muchísimo mejores nadadores que los seres humanos. Pueden nadar distancias de hasta entre 20 y 25 kilómetros. Y encima, nadan una velocidad de hasta 5 veces más rápido que los mejores nadadores humanos. Capos los ciervitos. Lamentablemente, esto a veces no los favorece, ya que los pone en el menú de otros terribles depredadores que habitan los océanos. Si buscas en internet, podés encontrar videos de ciervos luchando contra tiburones. Sí que hay de todo en internet. Y si buscas en internet, también podés encontrar nuestra canción Amorfina. Escuchala y contame qué te parece.